Primeramente, gracias a todos los tempos Éxitos que me persiguen el día de hoy Quiero ser lo bueno para vos Aunque muchos me digan que no Yo agradezco y le pido a Dios Que cada momento es único Y que nadie pierda el control De sus sueños y de su pasión Y de su pasión Éxitos Que me persiguen el día de hoy Quiero ser lo bueno para vos Aunque muchos me digan que no Hoy ya necesito Que llevo en mi alma éxitos Que tengo para siempre aquí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Que me persiguen el día de hoy Que me persiguen el día de hoy Quiero ser feliz Que me persiguen el día de hoy Gracias.